¡Qué bueno que ya tenga la fe! ¡Ya! ¡Ya quiero que llegue el día! ¡Ya! No, 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 Gladys, yo no quiero que llegue tan pronto. Tengo tantas cosas por hacer. Tú tranquila, todo va a salir bien bonito, oye. Pero no falta nada para el 10 de diciembre. No falta nada. ¿Y cómo le has pensado que va a ser? Bueno, a mí me encantaría que fuese algo muy lindo, pero también muy íntimo, algo pequeñito. No, no quiero nada grande. ¡Grande! ¡Exacto! ¡Grande! Tiene que ser como muy grande. Tiene que ser la boda del lato. Charo, estás muy equivocada si crees que vamos a permitir que tu matrimonio pase desapercibido. Señora Nelly, yo le agradezco su preocupación, pero no necesito un matrimonio tan ostentoso. Charo, si el platanazo se quiere casar contigo, ¿quiere que gastar? Ay, Charo, por el amor de Dios. Él tiene, pide, disfruta. No, a mí no me parece que haya que gastar tanto dinero en una celebración que va a durar un día. Preferible es a borrar y... Ay, por favor, qué tonterías. Déjame a mí, yo me encargo de todo. Y yo me puedo encargar del vestido. Un vestido con una cola larga, muy larga. Ay, sí, la decoración tiene que ser así, todo en dorado. No, 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 no te equivocas, mamá, no. Yo he pensado en flores, en unas guirnaldas, colores naranjas. Yo, yo, yo me encargo de la comida. Ay, cállate la boca, ¿cómo te vas a encargar tú? La comida tiene que ser fina, eso que llaman gourmet. Y el pastel. Ay, de quince pisos. De quince pisos, inmenso. Sí, inmenso. Ay, la música, la banda, los paseles verdes. ¿Los paseles verdes? No, mami, ya fue. A ver, los hermanos de Aipén. No, esos ya fueron también. El tío Tony Pinky. No, pero ya, no, pero a pusiera. Ahora, ¿podríamos saber un grupo de las penas? A los Jonas Brothers. ¿Y si tenemos a la Britney Spears? ¿A la Britney Spears? Al parecer que no tenemos a Nino Braul. No, papá, Nino Braul, siendo bravo en el cielo. ¿Qué te pasa? Caigamos a la Yen. Servandi y Florentino. A mí me gustaba Florentino y a mi amiga Lalia Servando. ¿Quién es la Yen? Llamo es el grupo de la menaza. ¿Dónde está la Charo? Uy, la Charito, ¿está aquí? Qué desconsiderada, por Dios. Nosotras preocupándonos por su matrimonio y nos deja hablando solas. ¿Me la llamo? No, ¿para qué? Total, para lo que aporta. Nah, sigamos nosotras. ¿Y qué estábamos? ¡En la orquesta! ¡No, la comida! Ya sé. Le voy a hacer de la selva su gourmet, como usted le diga. Oye, ya te he dicho que eso no va. Ya, mami, no te molestes. Vamos a hacerle un vestido de princesa de cuentos de aras. Ay, sí, con unas bombachas. Ay, pero yo creo que esta vez ya la Charo tiene que asumir y hacemos aquí el corte acá en las piernas para que vuestre su yuca. No, yo soy muy de carajo, por favor. Ay, mamma. ¡Suscríbete al canal!